Ernesto, siendo el más joven de cuatro hermanos, siempre había sido diferente. Desde pequeño, algo en su corazón lo hacía destacar entre sus hermanos mayores. Mientras ellos vivían una vida cómoda, despreocupados, disfrutando de los lujos que el esfuerzo de sus padres les había brindado, Ernesto estaba en otro mundo. Su mundo no giraba alrededor de comodidades, sino de responsabilidades, sacrificios y, sobre todo, de amor. Desde que sus padres envejecieron, Ernesto asumió las tareas más difíciles de la casa, aquellas que sus hermanos ni siquiera consideraban. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, Ernesto ya estaba de pie, listo para un día de trabajo. Sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban las marcas del esfuerzo. Limpiaba los establos, recogía leña para el invierno y siempre tenía a la mano las medicinas de su padre, un hombre que había entregado su vida al campo, a la ganadería y a la agricultura, trabajando sin descanso. Su padre, ahora enfermo, dependía casi totalmente de Ernesto. Ernesto, hijo, ya has trabajado mucho hoy, deberías descansar un poco, le decía su madre, su voz llena de preocupación. Ernesto, con una sonrisa amable, negaba suavemente con la cabeza. Madre, no se preocupe por mí, papá me necesita y no puedo dejarlo solo, le decía, escondiendo el cansancio que le pesaba en el cuerpo. Mientras tanto, sus hermanos no podían ser más diferentes. Ellos, a diferencia de Ernesto, llevaban una vida sin preocupaciones. Sus días se llenaban de ocio y distracciones, disfrutando del dinero y las propiedades que su padre había acumulado con años de trabajo duro. Poco les importaba lo que pasaba en casa. Cuando venían de visita, solían burlarse de Ernesto. —¿Por qué te esfuerzas tanto, Ernesto? Decía uno de sus hermanos, con un tono despectivo. —Padre, ya está viejo, no hay nada que puedas hacer. Además, pronto todo esto será nuestro. No veo el sentido en que sigas sacrificándote. Ernesto se limitaba a sonreír, aunque esas palabras le dolían más de lo que mostraba. Miraba a sus hermanos y respondía con calma, casi en un susurro. —No lo hago por la herencia ni por lo que podamos recibir. Lo hago por gratitud, porque es nuestro padre y merece ser cuidado hasta el final. Los hermanos solían reírse entre ellos, sin entender el profundo lazo que unía a Ernesto con sus padres. Para ellos todo se trataba del dinero, del futuro que les esperaba cuando su padre ya no estuviera. El padre de Ernesto, aunque cansado y enfermo, no era ciego. Él observaba día tras día el sacrificio y la bondad de su hijo menor. Sabía que Ernesto era el único de sus hijos que realmente se preocupaba por él, que estaba presente no solo en los momentos fáciles, sino en los más duros. Y eso, para un hombre que había trabajado toda su vida, significaba más que cualquier otra cosa. Con el tiempo el anciano decidió que era momento de poner todo en orden. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y aunque amaba a todos sus hijos, debía ser justo. Se sentó una tarde con el notario para redactar su testamento, un documento que revelaría una verdad que sus hijos no esperaban. El día de la lectura del testamento, la sala estaba llena de tensión. Ernesto permanecía en silencio, sentado en una esquina, con la cabeza agacha, mientras sus hermanos intercambiaban miradas, seguros de que recibirían lo que creían que les correspondía. Uno de ellos incluso sonreía confiado. —¡Este es el momento! —murmuró uno de los hermanos. —Veremos cuánto valió todo tu esfuerzo, Ernesto. Ernesto no respondió, pero su corazón latía con fuerza, no por la que pudiera recibir, sino por el peso de lo que estaba por venir. Sabía que su padre lo amaba, pero no esperaba nada más allá de ese amor. Finalmente, el notario comenzó a leer el documento. El aire en la sala se sentía pesado, casi insoportable. Los hermanos inclinaban sus cuerpos hacia adelante, esperando escuchar sus nombres y lo que recibirían de la fortuna que su padre había construido con tanto esfuerzo. —A Ernesto, por su dedicación y bondad le dejo, comenzó el notario. Los ojos de los hermanos se abrieron de par en par, y sus miradas se cruzaron en un gesto de sorpresa e incredulidad. Ernesto, sin atreverse a mirar a nadie, sintió como el peso del silencio se hacía más grande. Lo que seguiría cambiaría su vida para siempre, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que su padre había decidido. El día del fallecimiento del padre fue un golpe difícil para la familia. Las lágrimas no se hicieron esperar, pero detrás de ese dolor había una tensión palpable. El momento que todos temían y a la vez esperaban había llegado. Los hermanos se reunieron en la gran sala de la casa, rodeados por los recuerdos de su infancia. Ernesto, el menor de los cuatro, permanecía en silencio en una esquina, con las manos entrelazadas observando cómo los demás se preparaban para lo que vendría. Sabía que este sería un día que marcaría sus vidas, pero no se imaginaba cómo. El abogado, un hombre de aspecto rígido y serio, llegó puntual, llevando consigo el documento que cambiaría todo. Tomó asiento frente a los hermanos, desplegando con cuidado el testamento que el padre había dejado. El ambiente en la sala era tenso, pesado, casi sofocante. Los tres hermanos mayores intercambiaban miradas ansiosas, casi como si compitieran entre ellos, mientras Ernesto mantenía la cabeza baja, sin mostrar ni un atisbo de interés en el resultado material de ese día. —¡Vamos a empezar! —anunció el abogado, rompiendo el silencio incómodo mientras ajustaba sus gafas. Uno a uno, los nombres de los hermanos mayores comenzaron a sonar. El primero recibió una vasta extensión de terrenos, campos verdes que prometían riquezas futuras. El segundo fue recompensado con una enorme cantidad de ganado, símbolo de estabilidad y prosperidad. El tercero, ni más ni menos, una hermosa casa de campo rodeada de colinas y ríos. Los tres hermanos sonrieron entre ellos, satisfechos con lo que les había tocado. Se notaba en sus rostros la seguridad de que habían obtenido lo que querían y lo que creían merecer. Mientras tanto, Ernesto seguía en silencio. No esperaba mucho y en el fondo de su corazón la herencia no era lo que le preocupaba. Su conexión con su padre iba más allá de propiedades o riquezas. Pero cuando el abogado llegó a su nombre, ocurrió algo que nadie esperaba. El abogado hizo una pausa, un gesto que llamó la atención de todos. Lentamente sacó un sobre viejo y desgastado de su maletín. A diferencia de los documentos formales que sus hermanos habían recibido, este sobre parecía fuera de lugar, como si hubiera esperado mucho tiempo para ser abierto. Los bordes amarillentos y el sello roto indicaban que había estado guardado por años. —¿Ernesto? —dijo el abogado con tono solemne. —Tu padre te dejó esta carta. Ernesto levantó la cabeza sorprendido. Con manos temblorosas tomó el sobre. Sus hermanos se inclinaron hacia adelante, llenos de curiosidad y burla al mismo tiempo. —¿Qué clase de herencia sería esa? ¿Un sobre viejo? No parecía valer nada comparado con lo que ellos habían recibido. —¿Y bien, hermano? —dijo uno de ellos con una sonrisa sarcástica. —¿Qué es lo que te dejó? ¿Una montaña de papeles viejos? —Tal vez un mapa del tesoro, ¿no? —añadió otro, riéndose con desprecio. Ernesto abrió la carta lentamente. Dentro había una nota escrita a mano, con la letra familiar de su padre. Las palabras eran pocas pero cargadas de significado. —Hijo mío, no te he dejado más que la oportunidad de encontrar tu verdadera herencia en el bosque, al otro lado de nuestras tierras. Si encuentras lo que está ahí, será tuyo. El silencio se apoderó de la sala. Los tres hermanos mayores se miraron entre sí, sin poder creer lo que acababan de escuchar. El desprecio en sus rostros se transformó en incredulidad. Uno de ellos estalló en carcajadas. —¡Ja! ¡Un bosque! —dijo entre risas. —¿Eso es todo lo que te dejó? Mientras nosotros tenemos tierras, ganado, una casa a ti, te deja un bosque. ¡Qué absurdo! —Seguro papá escondió un cofre lleno de oro entre los árboles —agregó otro, con una risa burlona. —O tal vez solo te dejó un montón de madera para que puedas hacer una cabaña. Pero Ernesto, en lugar de sentirse humillado o enfadado, guardó silencio. Miró la carta una vez más, esta vez con una profunda reflexión. Sabía que su padre no hacía las cosas sin razón. Y aunque el mensaje parecía extraño, sentía en su corazón que había algo más detrás de esas palabras. Los hermanos de Ernesto, aún con la carta en la mente, se miraron entre sí con incredulidad, como si no pudieran creer lo que estaba ocurriendo. La atmósfera se cargó de una risa amarga, llena de burla y desprecio. La situación les parecía tan absurda que no pudieron contenerse más. Estallaron en carcajadas que razonaron por toda la casa. No había ni una pizca de compasión en sus rostros. Para ellos, Ernesto había sido siempre un tonto. Y este momento solo confirmaba lo que habían pensado durante años. —¡Qué ingenuo eres, Ernesto! Se burló uno de los hermanos con los ojos aún llorosos de tanta risa. —Te sacrificaste, trabajaste sin descanso y todo para que papá te dejara un bosque. ¿De verdad pensabas que te dejaría algo valioso? Otro de los hermanos, tomando aire para seguir riéndose, se acercó a Ernesto con una sonrisa de desprecio. —¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dijo casi en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. —Que te creíste especial, siempre fuiste el más apegado a papá. Y mírate ahora, sin nada. Ni siquiera una pradera, una parcela, Ernesto. Nada de ganado, nada de casa. Solo palabras vacías en un papel viejo. Añadió el tercero, con un tono de sarcasmo que cortaba como una navaja. Los hermanos lo rodearon, cerrando el círculo a su alrededor, como depredadores, acechando a una presa ya debilitada. —No tienes nada valioso, Ernesto —dijo el mayor, con voz fría y mirada penetrante. —Esta casa ya no es tuya, así que tienes que irte. No queremos verte aquí más. No eres más que un estorbo para nosotros. Las palabras de los hermanos eran como golpes directos al alma de Ernesto. Su cuerpo se estremeció, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra sería inútil. No había compasión. No había comprensión. Solo quedaba la amargura y la frialdad de aquellos que una vez había llamado hermanos. Sin más preámbulos, lo empujaron hacia la puerta con violencia, dejando en claro que ya no era bienvenido en lo que había sido su hogar durante toda su vida. —Fuera de aquí, Ernesto —dijo uno de ellos con desdén—. —Ya no perteneces a esta casa. El portazo resonó como el eco de una sentencia final. Ernesto quedó solo, parado frente a la casa sin saber a dónde ir ni qué hacer. No tenía dinero, no tenía comida y no tenía un techo bajo el cual refugiarse. Con el corazón roto y la dignidad hecha a pedazos, comenzó a caminar lentamente sin rumbo fijo, por los alrededores de la finca que una vez había trabajado con tanto esfuerzo. Cada paso que daba era como una daga en el pecho y a medida que avanzaba, la realidad se volvía más cruel. El hambre comenzó a retorcerle el estómago, el frío de la noche le calaba los huesos y la desesperación le pesaba en el alma. Ernesto intentaba encontrar refugio bajo los árboles, cubriéndose con lo poco que llevaba puesto. Pero la soledad era un monstruo implacable que lo acechaba en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas y cada amanecer parecía traer consigo una nueva dosis de sufrimiento. Sus manos, antes fuertes por el trabajo duro, ahora temblaban por la debilidad. Sus ropas, desgastadas y sucias, apenas lo protegían del viento helado que soplaba sin piedad. El hambre le daba vueltas en el estómago, mientras la tristeza y el rencor le carcomían el alma. Una tarde especialmente fría, Ernesto se desplomó bajo un árbol, sin fuerzas para seguir caminando. Sacó la carta de su padre del bolsillo, con los dedos entomecidos por el frío. La miró con lágrimas en los ojos como si buscara respuestas en las palabras escritas. Las letras borrosas parecían cobrar vida, recordándole la vaga promesa de una verdadera herencia en el bosque. —¿Por qué, padre? —murmuró, su voz rota por la desesperación. —¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me diste solo una promesa vacía cuando más te necesitaba? Pero el silencio del bosque fue la única respuesta que obtuvo. No había voz, no había consuelo, solo la fría brisa que soplaba entre las hojas. Ernesto ahora, con el corazón más roto que nunca, se acorrucó en la base del árbol, con la carta apretada contra su pecho, como si fuera lo único que lo conectara con su padre. Las sombras de la noche lo envolvieron y la oscuridad parecía reflejar la desesperanza que sentía por dentro. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza persistía. ¿Y si había algo en el bosque? ¿Y si su padre realmente había dejado algo valioso, algo que no era visible para los ojos codiciosos de sus hermanos? La duda lo atormentaba, pero también lo impulsaba a seguir adelante, a encontrar el sentido oculto de esa misteriosa herencia. A medida que el frío se intensificaba y la noche se hacíamos oscura, Ernesto supo que tenía una decisión que tomar, rendirse al dolor o adentrarse en el bosque, enfrentando lo desconocido. Esa noche, el frío era más intenso que nunca, y el viento helado parecía cortar la piel de Ernesto. Estaba solo en el corazón del bosque, con apenas fuerzas para seguir de pie. Sentía que cada paso que daba lo acercaba más al abismo de la desesperación. Su estómago gruñía por el hambre, su cuerpo temblaba sin control y sus ojos estaban vidriosos por las lágrimas y el cansancio acumulado. Se acurrucó contra un tronco, buscando algo de calor, pero la crudeza de la realidad lo golpeaba con la misma fuerza que el viento. No tenía nada más. La vida la había arrebatado todo, salvo las palabras de la carta que ahora se sentía como un último rayo de esperanza. —Hijo mío, no te he dejado más que la oportunidad de encontrar tu verdadera herencia en el bosque al otro lado de nuestras tierras. Las palabras resonaban en su mente como un eco lejano que no lo dejaba descansar. De repente, una chispa de determinación brotó en su interior, como si la voz de su padre lo hubiera llamado desde lo más profundo del bosque. —No puedo rendirme ahora —murmuró con la voz apenas audible, pero cargada de una desesperada voluntad. —Si mi padre creyó que había algo aquí, debo encontrarlo. Es lo único que me queda. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose al principio, pero poco a poco su paso se hizo más firme. La oscuridad lo envolvía por completo, y cada sombra parecía un fantasma que se cernía sobre él. Pero Ernesto no se dejó amedrentar. Con cada paso que daba, el frío y la fatiga se volvían más intensos, como si el bosque mismo intentara detenerlo. A medida que se adentraba más en la espesura, las ramas lo arañaban, dejándole marcas en la piel, y el terreno se volvía más accidentado, lleno de piedras y raíces que permanecían querer hacerlo caer. —¿Es esto lo que querías para mí, padre? Preguntó al aire, con una mezcla de tristeza y determinación. —¿Un camino lleno de espinas y sombras? El silencio del bosque fue su única respuesta, pero Ernesto siguió adelante, con el corazón palpitante y la carta apretada en el bolsillo. Después de horas de caminata, cuando el cansancio casi lo vencía y el frío parecía haberse instalado en sus huesos, una figura apareció ante sus ojos. A lo lejos, en lo alto de una pequeña colina cubierta de árboles, divisó algo extraño. Parecía una figura desdibujada, cubierta de musgo y hojas, apenas visible entre la penumbra. Con el último aliento de energía que le quedaba, Ernesto subió la colina, sus piernas temblando por el esfuerzo. Cuando finalmente llegó a la cima, se encontró frente a un objeto inesperado, un viejo auto abandonado, cubierto de musgo y enredaderas. La carrocería estaba oxidada, las ventanas rotas y la pintura apenas se distinguía bajo la capa de tierra y humedad que la cubría. Parecía haber estado allí por años, olvidado por el tiempo y la naturaleza. Ernesto lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierta. ¿Esto es lo que mi padre quería que encontrara? Susurró para sí mismo, sintiendo una extraña mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Un auto viejo y abandonado? El vehículo estaba deteriorado, casi reconocible, pero algo en él lo hacía especial. Ernesto se acercó lentamente, casi con reverencia, como si el auto pudiera contener respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Las puertas estaban cerradas, pero no necesitaba abrirlas para sentir la conexión con su pasado. Se acercó al parabrisas intentando ver el interior a través de la suciedad y las hojas acumuladas. En el asiento del conductor notó algo que lo dejó perplejo. Había huellas recientes en el polvo, como si alguien hubiera estado ahí no hacía mucho. No puede ser, murmuró Ernesto con el corazón latiendo más rápido de lo que recordaba en semanas. ¿Es posible que esto realmente sea lo que mi padre quería que encontrara? La incertidumbre lo carcomía por dentro, pero la esperanza, esa pequeña chispa que había mantenido viva durante tanto tiempo, comenzaba a arder con más fuerza. A medida que la luna se alzaba sobre el cielo, oscuro, iluminando apenas la escena, Ernesto sintió una presencia casi tangible, como si el espíritu de su padre estuviera ahí, observándolo, esperando su reacción. Se sentó en el asiento del conductor, el cuero frío contra su piel, y cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar qué significaba todo esto. A pesar de la miseria de las últimas semanas, sintió algo que no había sentido mucho tiempo, una leve pero firme sensación de propósito. —Si esta es mi verdadera herencia, lo aceptaré, dijo en voz baja como una promesa a su padre. «Pase lo que pase, no dejaré de buscar la verdad». El viejo auto, ese vehículo abandonado en medio del bosque, era un enigma que guardaba la clave del destino de Ernesto. Y aunque aún no sabía qué significaba todo esto, una cosa era segura. La promesa de su padre estaba lejos de ser vacía. Aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros y la debilidad le hacía tambalearse, Ernesto no se permitió un solo momento de duda. Se quedó de pie junto al auto con la determinación marcada en su mirada. Recordó que en sus años de juventud había aprendido algo de mecánica trabajando en un taller del pueblo. Y esos conocimientos, aunque básicos, podían ser su única esperanza en ese momento. Vamos, viejo amigo, dijo el auto como si hablara con un ser vivo. Si mi padre te dejó aquí para mí, debe haber una razón. Con manos temblorosas por la fatiga y el frío, Ernesto comenzó a revisar cada parte del vehículo. El motor estaba casi irreconocible, cubierto de herrumbre y moho, pero eso no lo detuvo. Sabía que tenía que intentar dar algo, lo que fuera, para darle vida a esa máquina olvidada. La primera noche se quedó junto al auto hasta que sus dedos entumecidos apenas podían moverse. Buscó ramas secas y encendió un pequeño fuego para calentarse, mientras revisaba los cables corroídos con la débil luz de las llamas. Los días siguientes no fueron más fáciles. Cada mañana, Ernesto se despertaba con el cuerpo adolorido, su estómago vacío y una sensación de soledad que lo oprimía, pero no se detuvo. La idea de que ese auto contenía la verdadera herencia de su padre lo mantenía firme, aunque el hambre y la desesperación lo acechaban constantemente. No puedo fallar ahora, se repetía una y otra vez como un mantra. Papá, confío en mí y no voy a rendirme. Sin herramientas adecuadas ni arrepuestos, Ernesto tuvo que improvisar con lo poco que encontraba en el bosque. Desarmó piezas oxidadas, limpió el motor lo mejor que pudo y usó ramas y piedras como palancas rudimentarias para ajustar las partes que lo permitían. Las manos le sangraban a menudo por los cortes y las ampollas, pero él apenas se detenía para envolverlas con trozos de su ropa. Encontrar comida era una batalla aparte. Cada día buscaba vallas silvestres o trataba de pescar en los pequeños arroyos cercanos. A veces tenía suerte y otra veces pasaba hambre, pero su voluntad seguía intacta. Cada bocado escaso que lograba llevarse a la boca lo utilizaba como combustible para continuar trabajando en el auto. Semanas de esfuerzo agotador se acumularon y Ernesto parecía un hombre transformado, más flaco y demacrado, pero con una mirada de fuego en los ojos. Finalmente, una fría tarde, tras revisar una vez más el sistema eléctrico del vehículo, un pequeño chispazo iluminó la cabina. Ernesto apenas podía creerlo. El sistema eléctrico del auto había vuelto a funcionar. —¡Lo logré! exclamó con una mezcla de alegría y asombro. —¡Lo logré, padre! La emoción era abrumadora y Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Con el restablecimiento del sistema eléctrico se escuchó un ruido sordo proveniente de la parte trasera del auto. El baúl que hasta ese momento había estado completamente sellado se abrió de golpe como si una fuerza invisible lo hubiera desbloqueado. El sonido del baúl al abrirse resonó en el silencio del bosque y Ernesto se quedó congelado por un momento sin atreverse a acercarse. La promesa le dejó el corazón latiendo con fuerza pero también le generó una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué es esto? murmuró con la voz temblorosa. ¿Qué habrá ahí dentro? Con pasos cautelosos se acercó al baúl. La tapa cubierta de musgo y hojas secas crujió al ser levantada por completo. Dentro en lugar de lo que él esperaba herramientas viejas o chatarra olvidada encontró un gran cofre de madera cuidadosamente sellado con un candado. El cofre a pesar de estar sucio y desgastado mostraba un acabado detallado como si hubiera sido hecho por manos expertas. Ernesto apenas podía respirar por la emoción. Su padre le había dejado un enigma uno que ahora parecía a punto de revelar su secreto. ¿Será esta mi herencia padre? preguntó en un susurro casi con temor mientras su corazón palpitaba con fuerza. Con las manos aún temblorosas Ernesto se arrodilló junto al cofre sintiendo que estaba más cerca que nunca de descubrir el verdadero significado de la promesa que su padre le había dejado. Con el corazón a punto de salirse del pecho Ernesto abrió el cofre con manos temblorosas. Sus dedos apenas lograban sostener la tapa de madera. Al levantarla por completo lo primero que vio fue una carta cuidadosamente doblada encima de un montón de papeles y una suma considerable de billetes bien acomodados. El interior del cofre era una sorpresa inesperada más de lo que jamás habría imaginado encontrar en medio del bosque solitario. Ernesto tomó la carta reconociendo de inmediato la letra de su padre. Su pulso se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las palabras escritas con tanto esmero. ¡Padre! murmuró con la voz ahogada por la emoción. Desdobló la carta con cuidado como si temiera romperla y comenzó a leerla. Hijo, este auto es más valioso de lo que imaginas. Sé que fue difícil llegar hasta aquí, pero cada paso que diste fue necesario para llegar al verdadero tesoro. Este auto no es solo una reliquia abandonada. Guarda una historia que lo hace único. Usa este dinero para restaurarlo por completo y llévalo a la subasta de la ciudad. Confía en mí. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas al leer esas palabras. Era como si su padre estuviera ahí hablándole desde el pasado guiándolo en cada paso. La carta no solo era una explicación, era un rayo de esperanza, una nueva oportunidad para Ernesto. Miró el dinero en el cofre sorprendido por la cantidad. Era suficiente para comenzar la restauración del auto, una suma que jamás habría imaginado encontrar. Tomó los papeles del vehículo revisándolos uno por uno. Eran documentos de propiedad y registros antiguos, pero todo señalaba lo mismo. ese auto aparentemente viejo y olvidado era más valioso de lo que su aspecto dejaba ver. Su padre había estado guardando un secreto, uno que ahora se revelaba ante él. No puedo creerlo, susurró Ernesto con la voz entrecortada por la mezcla de incredulidad y esperanza. Papá, realmente lo pensaste todo. De repente la miseria de los días anteriores parecían disiparse, como si el dolor y el sacrificio hubieran sido necesarios para llegar a ese momento. El frío y el hambre ya no le importaban. Por primera vez en semanas Ernesto sintió que todo tenía sentido. La promesa de su padre no había sido un simple acto de ilusión, sino un verdadero legado, uno que ahora tenía en sus manos. Acarició el volante del auto sintiendo una conexión profunda con su padre, como si cada pieza del vehículo fuera un pedazo de la historia que los unía. Voy a hacerlo, padre, voy a restaurar este auto y cumpliré tu deseo, dijo en voz alta, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Con una nueva chispa de vida en su interior, Ernesto se preparó para lo que vendría. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía una dirección clara, un propósito que lo guiaba. Ernesto no perdió ni un minuto más. Con el dinero bien guardado en el bolsillo y la carta de su padre apretada contra su pecho, tomó una decisión. Debía sacar el auto del bosque y llevarlo a la ciudad. Era un acto de fe y de amor, la única prueba de la promesa de su padre, así que sin dudarlo comenzó a empujar el viejo vehículo por el terreno accidentado. El camino era empinado, lleno de ramas y piedras sueltas que dificultaban cada paso. El auto pesado y oxidado parecía resistirse al movimiento, como si también llevara consigo el peso de los años de abandono. Ernesto, con el sudor empapando su frente y el cuerpo débil por falta de alimento, no se detuvo. Empujaba con todas sus fuerzas, sintiendo cada músculo de su cuerpo tensarse por el esfuerzo. Cuando por fin logró salir del bosque y llegó al camino que conducía a la ciudad, se encontró con la mirada de los vecinos y de sus propios hermanos. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con desprecio, pero nadie mostraba compasión. Las risas no tardaron en surgir, mezcladas con comentarios crueles que parecían perforar el alma de Ernesto. —¿Eso es lo que te dejó el padre? —preguntó uno de sus hermanos riendo sin control. —¿Un montón de chatarra? Ernesto apenas levantó la cabeza agotado, pero con una determinación férrea en sus ojos. —Sí, mi herencia, respondió con voz firme, aunque se quebraba por dentro, y me dejó dinero para repararlo. Los vecinos y los hermanos soltaron una carcajada más fuerte, como si lo que acababa de decir fuera lo más ridículo que jamás habían escuchado. —¿Reparar ese montón de chatarra? —se burló uno de los vecinos, cruzando los brazos y sacudiendo la cabeza con incredulidad. —Deberías usar ese dinero para encontrar un techo donde dormir, Ernesto. —No para esa locura. —Sí, con eso apenas te alcanzará para una cama en una pensión barata, añadió otro, con sarcasmo en la voz. —No tiene sentido lo que estás haciendo. Las palabras eran crueles y Ernesto sentía que cada risa era un golpe directo a su corazón. Pero a pesar del dolor y la humillación, no dejó de empujar el auto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes y silenciosas, pero no lo detuvieron. Sus manos temblaban por el esfuerzo, sus piernas apenas podían sostenerlo, y su alma estaba herida por la soledad de ese momento. —Deberías darte por vencido, Ernesto, dijo otro de sus hermanos desde lejos, sin una pizca de compasión. —Nadie te va a ayudar. Pero Ernesto, a pesar de sentir el peso de la tristeza y el desprecio, siguió adelante. No tenía fuerzas para responder, ni siquiera para mirar a quienes lo rodeaban. La única fuerza que lo mantenía de pie era la promesa de su padre, la idea de que todo su sacrificio tenía un propósito. Sabía que, aunque nadie más creyera en él, no podía fallarle a la memoria de su padre. —Este auto es más valioso de lo que imaginas. Se repetía a sí mismo recordando las palabras de la carta. —Confía en mí. Los insultos y las risas siguieron durante todo el trayecto, pero Ernesto no se dejó vencer. Cada paso que daba lo acercaba un poco más a la ciudad, y aunque el camino era largo y sus lágrimas continuaban cayendo, algo dentro de él le decía que no debía rendirse. La voz de su padre parecía acompañarlo, dándole el coraje necesario para seguir adelante, sin importar lo que los demás pensaran. Finalmente, tras horas de esfuerzo agotador, Ernesto llegó a la ciudad. Aunque agotado y con el cuerpo al límite, él sentía una llama de esperanza encendida en su corazón. A pesar de las miradas de burla y las palabras crueles que habían soportado, estaba decidido a seguir adelante con la voluntad de su padre. no importaba lo que dijeran ni el desprecio de sus hermanos. La promesa estaba clara y Ernesto sabía que no podía detenerse ahora. Cuando por fin llegó a la ciudad, empujando el viejo auto con las últimas fuerzas que le quedaban, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Miró a su alrededor buscando un lugar donde llevar el auto para comenzar la restauración. Después de recorrer varias calles, encontró un taller especializado, uno conocido por su habilidad en la reparación de autos clásicos. Con el corazón palpitante, empujó el auto hasta la entrada y llamó al mecánico principal, un hombre robusto con manos curtidas por el trabajo y una mirada curiosa. ¿Qué tienes ahí, amigo? Preguntó el mecánico, limpiándose las manos con un trapo sucio y mirando con escepticismo el vehículo cubierto de óxido y musgo. Ernesto, con una mezcla de orgullo y humildad, respondió, este es mi legado, señor. Mi padre me lo dejó y me pidió que lo restaurara. El mecánico levantó una ceja intrigado y se acercó al auto para observarlo más de cerca. En cuanto vio la marca y el modelo, su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca dejó escapar un grito de asombro. ¡Esto es increíble! exclamó con una emoción que no podía contener. ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Otros mecánicos se acercaron, atraídos por la reacción de su colega. Pronto, todos rodeaban el auto, examinándolo con detenimiento y murmurando entre ellos. Este modelo es rarísimo, casi una leyenda entre los autos clásicos, dijo uno de ellos con una sonrisa de entusiasmo. Es un hallazgo extraordinario, nunca pensé ver uno así de cerca. Está en mal estado, pero la estructura es sólida, añadió otro, tocando el chasis con cuidado. Si lo restauramos bien, podría valer una fortuna. Ernesto no podía creer lo que escuchaba. Por primera vez en semana sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una alegría contenida, de una confirmación de que su padre había visto algo en él que no podía entender en su momento. La carta, la promesa, el sacrificio, todo comenzaba a tener sentido. Ernesto respiró hondo y con una sonrisa emocionada, miró al mecánico principal. No me importa cuánto tiempo tome ni lo difícil que sea, dijo con una voz firme, pero emocionada. Quiero que lo dejen en perfecto estado, cueste lo que cueste. Este auto es mi única herencia. El mecánico asintió con una sonrisa probatoria. Lo vamos a lograr, amigo, te lo aseguro, pero va a requerir mucho trabajo y cada centavo que tengas. Ernesto asintió sin dudarlo. No importa, estoy dispuesto a invertirlo todo. Y así comenzó la ardua tarea de restaurar el auto. Durante meses el taller se convirtió en el segundo hogar de Ernesto y aunque no tenía un lugar propio donde dormir, pasaba sus días y noches ahí, observando cómo los mecánicos trabajaban sin descanso. Era un proceso lento y complicado. Cada pieza requería un cuidado especial. Cada parte debía ser desmontado y limpiado con precisión. El dinero que había encontrado en el cofre era justo lo necesario para costear la restauración, ni más ni menos. Los mecánicos, contagiados por la pasión de Ernesto, se dedicaron al proyecto con el mismo entusiasmo. Trabajaron de día y de noche puliendo cada centímetro del auto, reemplazando piezas rotas y restaurando el interior con esmero. El motor, que había estado oxidado y casi irreparable, fue reconstruido con piezas originales y cuidado meticuloso. La pintura desgastada se transformó en un brillo reluciente, como si el auto renaciera después de años de olvido. Con el tiempo el viejo auto abandonado, se convirtió en una joya de mecánica, una obra maestra de la restauración. Ernesto, viendo el resultado final, sintió una mezcla de orgullo y gratitud que lo hizo llorar una vez más, pero esta vez de pura felicidad. —Gracias, padre, susurró al ver el auto reluciente, con una sonrisa hambria y llena de lágrimas. Sabía que no me habías abandonado. El auto, ahora restaurado por completo, estaba listo para cumplir el último deseo de su padre, ser llevado a la subasta de la ciudad. El día de la subasta finalmente llegó, y con él, una mezcla de nervios y esperanza que se apoderaba en su totalidad. Se levantó antes del amanecer con el corazón latiendo a mil por hora. se miró al espejo, ajustó su camisa y respiró hondo. Era el momento que había estado esperando durante meses, el último paso para cumplir la promesa de su padre. No sabía qué iba a pasar, pero estaba decidido a presentarse con dignidad, fuera cual fuera el resultado. Llegó al lugar de la subasta conduciendo el auto restaurado, sintiendo el rugido del motor como un eco de su propio corazón, lleno de expectativa. Al aparcar frente al edificio, vio como las miradas de la gente se clavaban en él, sorprendidas y asombradas. Algunos se acercaban a mirar más de cerca, susurrando entre ellos con admiración. Ernesto, sin entender mucho de autos de lujo, simplemente sonrió tímidamente, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. Cuando llegó el momento de presentar el auto al subastador, un hombre de voz fuerte y presencia imponente tomó el micrófono y se preparó para anunciar el vehículo. Señoras y señores, lo que tenemos aquí es una joya única en el mundo de los autos clásicos, un Bugatti Atlantic 57 de 1940, restaurado en perfectas condiciones. La mención del modelo causó un impacto inmediato en la sala. Los asistentes que hasta ese momento habían estado murmurando tranquilamente quedaron atónitos. Ernesto, que no tenía ni idea de la magnitud de lo que había traído, se sorprendió al ver las expresiones de asombro en los rostros de los compradores, algunos de los cuales comenzaron a acercarse más, tratando de obtener una mejor vista del auto. —¡Es un modelo rarísimo! gritó alguien del fondo, visiblemente emocionado. —No hay muchos de estos autos en el mundo, y menos en tan buen estado. —¡Esto es una oportunidad única! añadió otro, casi sin poder contener su entusiasmo. —¡Es una verdadera leyenda! Ernesto, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que el auto que había sacado del bosque tuviera un valor tan extraordinario. Recordó la carta de su padre y sus palabras. —Este auto es más valioso de lo que imaginas. Ahora entendía plenamente lo que su padre había querido decir. El subastador, consciente del revuelo que había causado el auto, decidió iniciar la puja con una cifra ambiciosa. —¡Comenzaremos la subasta en tres millones de dólares! anunció con voz firme. La sala enmudeció por un breve instante, pero enseguida las manos comenzaron a levantarse con rapidez. Las ofertas se sucedieron una tras otra, cada vez más altas. Mientras Ernesto miraba la escena con una mezcla de incredulidad y emoción. No podía creer lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. —¡Cinco millones! gritó uno de los postores, levantando su mano con decisión. —¡Siete millones! exclamó otro desde el otro lado de la sala, sin pensarlo dos veces. Ernesto apenas podía contener la emoción. Sentía cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de dolor, sino de pura felicidad. Las cifras continuaron aumentando rápidamente. El entusiasmo en la sala era palpable, casi electrizante. —¡Diez millones de dólares! anunció un postor vestido con un traje elegante, con una voz firme que razonó en toda la sala. El subastador viendo el fervor de los asistentes supo que el momento culminante estaba por llegar. —¡Tenemos una oferta de 10 millones de dólares! anunció con una sonrisa que reflejaba la tensión del momento. —¿Hay alguien que ofrezca más? De repente, un hombre de aspecto imponente conocido por ser uno de los magnates más influyentes del país levantó la mano con calma. —¡Once millones de dólares! dijo con voz serena pero segura. La sala quedó en completo silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos se volvieron hacia el magnate sorprendidos por la magnitud de la oferta. Ernesto con el corazón a punto de estallar miró al subastador quien, tras un breve momento de suspenso, levantó el martillo con decisión. —¡Once millones a la una! ¡Once millones a las dos! ¡Vendido! ¡Once millones de dólares a las tres! Los aplausos estallaron en la sala, pero Ernesto apenas podía escucharlos. Estaba paralizado por la emoción, con el rostro bañado en lágrimas. Había cumplido su promesa. Había encontrado la verdadera herencia, una que no sólo era de gran valor material, sino un testamento del amor y la fe que su padre había depositado en él. Ernesto de pie en medio de la sala de subastas estaba al borde del llanto. El auto que al principio había sido visto como una burla, un montón de chatarra sin valor, se había transformado en la mayor bendición de su vida. La multitud lo aplaudía y los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas que ya no intentaba contener. Sentía un torbellino de emociones, alivio, felicidad y sobre todo, una profunda gratitud hacia su padre, que había planeado cada detalle de este momento. Con el cheque de 11 millones de dólares en la mano, Ernesto sintió que su vida había cambiado para siempre. No era sólo el dinero lo que lo hacía llorar, sino la certeza de que su padre siempre había creído en él, incluso cuando el mundo lo despreciaba y sus propios hermanos lo rechazaban. Mientras se retiraba a un rincón más tranquilo del lugar, sacó la carta de su padre una vez más, la misma carta que había guiado sus pasos en el bosque y durante la restauración del auto sabía que debía tener esa lectura hasta el final. Con la voz temblorosa y el corazón lleno de gratitud, comenzó a leer la última parte donde su padre le había dejado un mensaje que ahora cobraba un significado mucho más profundo. El verdadero valor, hijo, no siempre está a simple vista. A veces, el mayor tesoro está escondido en el lugar menos esperado. No te conformes con menos de lo que mereces. y recuerda que el verdadero valor está en quienes ven tu potencial cuando otros no lo hacen. No podía darte el auto delante de tus hermanos pues ellos iban a sospechar y te lo podían quitar. Sé que tienes el corazón bondadoso capaz de quedarte sin nada por ayudar a tus hermanos, pero ellos ya tienen suficiente. Tú, en cambio, tienes algo más valioso, un espíritu noble y fuerte. Disfruta de la vida, hijo, invierte, crece y vuélvete mejor cada día. Las palabras de su padre eran como un bálsamo para su alma herida, una confirmación de todo lo que había sufrido y de todo lo que había superado. Sintió que, por primera vez, todo tenía sentido. El sacrificio, el rechazo, la soledad. Cada paso del camino lo había preparado para este momento, para encontrar el verdadero significado de la herencia que su padre había dejado. Ernesto se secó las lágrimas con las mangas mirando el cielo con una sonrisa que reflejaba una mezcla de alegría y paz. Gracias, padre. Susurró con la voz llena de emoción, como si su padre pudiera escucharlo desde algún lugar más allá de este mundo. Lo logré, encontré mi verdadero valor. La vida que había imaginado en sus sueños más lejanos ahora estaba al alcance de su mano. Pero más allá de la fortuna, Ernesto entendía que el mayor tesoro que había encontrado era el amor incondicional de su padre y la certeza de su propio potencial. Ahora, con la carta aún en su mano y el cheque en la otra, Ernesto sabía que estaba listo para comenzar una nueva etapa, una en la que honraría el legado de su padre y la lección más importante que le había dejado, que el verdadero valor no siempre está a la vista sino en el corazón de quien nunca se rinde. Con la fortuna obtenida, Ernesto aseguró un futuro próspero y digno para sí mismo. No solo multiplicó su dinero, sino que también aprendió una lección de vida sobre la perseverancia, la fe y la verdadera medida del valor. Sus hermanos todavía incrédulos nunca entendieron cómo Ernesto había logrado tanto, pero él, fiel a las enseñanzas de su padre, sabía que el verdadero éxito no se mide por la riqueza material, sino por la capacidad de superar la adversidad y encontrar valor, incluso en lo que otros desprecian.